A los 72 años de edad, la noche del martes falleció el artista austriaco Louis Wienberger, sin que hasta ahora se conozcan las causas de su muerte, aunque la prensa local descartó que se trate de un caso de COVID-19. Wienberger es considerado uno de los artistas contemporáneos más importantes de Austria, conocido por su labor cercana a las plantas y a la naturaleza, a las que les concedió un matiz espiritual en sus instalaciones. Una de sus obras más famosa fue la instalación para la décima edición de la Quinquenal Documenta, realizada en 1997 en la ciudad de Kassel, Alemania, que lleva como título Das Über die Planzen, acerca de las plantas. Para ella sembró en una vía de ferrocarril diversos tipos de plantas provenientes de varios lugares de Europa. La instalación permaneció y las obras de la naturaleza crecieron con los años, incluso fue restaurada en 2015. Debido al uso de plantas, muchas veces su obra fue malinterpretada como activismo ecológico. El mismo Wienberger se desmarcó de tales pretensiones y afirmaba que su labor obedecía más a una visión espiritual del entorno y a la dificultad de entender a la naturaleza.